Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del Corpus de la Lengua de Signos. En primer lugar, lo que quiero es disculpar la presencia de don Borja Fanjul, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y director del Real Patronato, que estaba previsto que presidiera y que asistiera a esta mesa y le ha coincidido con un acto, con una reunión puesta o fijada de última hora y me ha encomendado la tarea de sustituirle. Muchos me conocéis. Mi nombre es Maite Fernández, soy la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad y, bueno, pues estoy encantada de compartir con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española este acto de presentación del Corpus de un proyecto tan importante y tan interesante como iremos viendo a lo largo del acto. Como todos sabéis, el pasado 14 de junio se celebró el Día Nacional de la Lengua de Signos. Este día, este acontecimiento, supone el apoyo del Gobierno de España que pretende con este gesto brindar cada año una oportunidad para visibilizar las lenguas de signos españolas, para difundir una imagen positiva de la lengua de signos y, por tanto, de todas las personas sordas y sordociegas. Para ellas y para quienes conformamos la sociedad, estas lenguas son la mejor herramienta para construir en igualdad. Sin duda alguna, posicionar en la agenda política este día sirve para que ciudadanos y gobiernos tengamos en cuenta la importancia que tienen las lenguas de signos para las personas sordas y sordociegas y, sobre todo, de una manera congruente con los preceptos de la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, cada 14 de junio, recordamos a entidades e instituciones que las lenguas de signos en España cumplen un papel fundamental para la transmisión de ideas, para la relación social y personal, para el intercambio de conocimiento y, sobre todo, para depurar estrategias de participación en una sociedad en la que impera una visión auditiva del mundo y en la que una percepción de las cosas más visual, sin duda, nos enriquecen a todos. Enmarcado ya un poco este acto en esta fecha de 14 de junio, sí quiero aprovechar el mismo para recordar un poco y para presentar a grandes rasgos que es el CENELSE, el Centro de Normalización Lingüística. Como casi todos conocen, seguramente, se trata de un centro asesor y dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, que se recoge por primera vez en 2007, en la Ley 27 de 2007, y que se crea de una forma efectiva en el año 2011. Concretamente, se constituye en este año 2011, el CENELSE se define como un centro asesor y de referencia de la lengua de signos española integrado en el propio Real Patronato sobre Discapacidad y así aparece en los estatutos, en el Real Decreto que regula los estatutos de este organismo autónomo, organismo autónomo que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Conforme a la propia ley de creación del CENELSE, este tiene como finalidad principal investigar, fomentar y difundir la lengua de signos española, así como velar por su buen uso y observar la transversalidad en las políticas y líneas de acción en cualquiera de los ámbitos de actuación pública. Entre otras funciones, también tiene la de constituirse como observatorio de la lengua de signos española y actuar como centro de investigación y asesoramiento a las administraciones públicas y a los agentes sociales, además de elaborar informes, difundir y promover el uso de la lengua de signos española y servir como un centro práctico de reflexión y de intercambio de conocimiento. Yo creo que es en el desarrollo de todas esas funciones cuando el CENELSE se embarca en este ambicioso proyecto de diseñar e implementar el Corpus para la Lengua de Signos Española. Bueno, sin perjuicio de las explicaciones que a fondo se dará, sobre todo por parte de Mariluz Esteban, la directora del CENELSE, sí que quiero mencionar los motivos por los que se le encomienda al CENELSE desarrollar esta labor. En realidad, para lenguas que carecen de una tradición de estudio y documentación, el planteamiento de constitución de un Corpus adquiere una dimensión adicional, ya que este Corpus permite obtener, sobre todo, una instantánea general del estado de la lengua en el momento de la creación. Es decir, yo creo que estamos delante del primer paso definitivo en la documentación de esta lengua en su conjunto. Los Corpus, y tenemos aquí a Mercedes Sánchez de la Real Academia, despertada en este tema, los Corpus informatizados han demostrado ser unas herramientas excelentes para muchos tipos de investigaciones, principalmente en el campo de la investigación lingüística. Así, este va a tener como finalidad, o tiene como finalidad fundamental, describir una lengua concreta en todas sus facetas, y entender mejor cómo funciona el lenguaje humano. Yo creo que este objetivo, que es un objetivo muy ambicioso, efectivamente, y muy importante, será la luz que guía al CENELSE en el largo camino que ahora emprenden para la construcción del Corpus. Y, bueno, pues, seguramente, un camino en el que les acompañaremos todos, seguramente, y un camino que estoy convencida que será exitoso. Esta es la primera parte, la primera etapa del camino, y espero que podamos, entre todos, transmitir a este público la importancia y las ganas que existen de trabajar en este tema. Sin más, paso un poco a dar la palabra a presentar, que quizá lo tendría que haber hecho antes, disculpad, a presentar a los resto de miembros de esta mesa. Bueno, seguramente todos conocéis a Mariluz Esteban Saiz, que es la directora del Centro de Normalización Lingüística, que va a intervenir, en primer lugar, exponiendo un poco el propio proyecto. A su derecha está doña Mercedes Sánchez Sánchez, coordinadora del Corpus 21 de la Real Academia Española. A mi derecha también la conocéis todos, doña Concepción María Díaz Robledo, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y su Fundación. Y a continuación, a su derecha, se encuentra doña Gemma Barberá Altimira, que es la coordinadora del proyecto del Corpus de Lengua de Signos Catalana y profesora e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esas intervenciones en la mesa dando la palabra a nuestra querida Mariluz. Mariluz, cuando quieras. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y acompañarnos en la presentación de este proyecto. La idea del proyecto o el proyecto inicial lleva un bagaje bastante extenso. Necesitábamos, teníamos claro la necesidad de este corpus y en el año 2013, coincidiendo con la celebración del Congreso del CNEL sobre investigación de la lengua de signos española en colaboración con el CSIC, los días 26 y 27 de septiembre del 2013, en dicho Congreso, se sentaron las bases para la creación y la puesta en marcha de la elaboración de este corpus. Voy a intentar, en resumido, explicaros un poco en qué consiste dicho corpus. A partir de la celebración de ese congreso empezamos a contactar con las diferentes entidades como puede ser el Instituto de Estudios Catalanes, de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Vigo, el BCBL, un centro de investigación y de conocimiento para establecer las bases de la elaboración de dicho corpus. Además, en ese mismo año, en el año 2013, se firmó un convenio de colaboración con la Real Academia Española para promover y normalizar y normativizar la lengua de signos española. Contamos con su valioso asesoramiento, como no, para el desarrollo de este corpus. Este proyecto tiene un objetivo fundamental, que es la grabación de diferentes vídeos en todo el territorio español, la recopilación de diferentes muestras de informantes signantes en diferentes franjas de edad, con el objetivo de ponerlo a disposición de investigadores, formadores y público. Cuenta con varios objetivos específicos. Uno de ellos es documentar la situación actual de la lengua de signos española con la recopilación de esos vídeos en diferentes franjas de edad, diferentes tipos de discursos, diferentes informantes signantes. Otro objetivo es, una vez recogidas esas grabaciones de vídeo, seleccionar y realizar un proceso de anotación para determinar en función de las diferentes categorías gramaticales el material que se ha grabado. Luego, más adelante, profundizaré en este aspecto. Obviamente, el objetivo último es crear una base científica y de investigación. La creación de una herramienta útil para la investigación de manera que se pueda analizar y describir profundamente la lengua de signos española en todas sus facetas lingüísticas y conocer así su gramática. Que dicho material sirva como recurso formativo, como experiencia de formación, bien en la enseñanza de la lengua de signos española en su primera y segunda lengua o la formación de los intérpretes. Y, por último, un objetivo específico, pero fundamental, que es, a la hora de hacer esa recopilación de esos vídeos, que nos sirva como material de testimonio sociohistórico de estas personas signantes que, por circunstancias determinadas, no hemos sido capaces, no hemos tenido la oportunidad de poder guardar esos testimonios que tanto valor tienen a nivel histórico en el discurso y en la creación de esta lengua. Cuenta con diferentes fases. La primera es un estudio de la situación actual que nos va a dar a conocer a nivel nacional la diferente lista de puntos geográficos donde poder empezar a recoger esa información y así conocer cómo ha evolucionado la lengua de signos a lo largo de estos años, bien en entornos propiamente del colectivo de personas sordas, como puedan ser asociaciones y colegios, y a nivel geográfico. Hay una justificación sociolingüística a la hora de establecer el orden de los puntos de grabación a nivel geográfico. Una vez teniendo claro este aspecto, tenemos que conocer cuál es el perfil concreto de los informantes, designantes que nos van a aportar esta información. Como segunda fase pasaríamos a la fase de la grabación, fundamental para crear este corpus. Dichas grabaciones se realizan en los locales de las asociaciones de personas sordas buscando un entorno lo más natural posible, lo más cercano posible a estos informantes sordos, de manera de que se sientan en la libertad con total naturalidad a la hora de utilizar su lengua en los diferentes tipos de discursos y para poder hacer una elaboración lógica de estas grabaciones contamos con el perfil del entrevistador sordo que se encarga de dinamizar esas conversaciones, esas discusiones. La selección de dichos informantes y de dicho entrevistador lo hacemos conjuntamente en colaboración con las federaciones y asociaciones de personas sordas, buscando la mínima interferencia posible a nivel estructural, lesicográfico e incluso sintáctico de la lengua oral, apostando por crear un entorno lo más natural posible de uso de la lengua. De ahí nuestro especial interés en realizar esas grabaciones dentro de las asociaciones de personas sordas. Se divide en tres franjas de edades los informantes sordos que serían de 18 a 30, una segunda de 30 a 50 y una tercera franja de edad de más de 50 subdividido a su vez en dos grupos que sería de 50 a 65 y el último de más de 65 años. El equipo del CENELSE hemos pensado como prioritario establecer la primera grabación en la franja de edad del grupo de más edad porque creemos que es una muestra representativa y real de la lengua de signos. En estos momentos estamos trabajando con los tres grupos pero no obviamos la posibilidad de ampliar a mayor franja de edad niños, familias, incluso contar con la posibilidad de personas oyentes, padres, madres, personas que están aprendiendo la lengua de signos en una fase posterior. De momento y como punto prioritario trabajamos en estas tres franjas de edad mencionadas. La siguiente fase sería la fase de anotación y recopilación del material signado para su volcado en una base de datos de uso general para poder acceder bien a investigadores o como consulta. El objetivo final del corpus de este proyecto es crear un material de referencia de la situación actual que vive esta lengua y ponerlo a disposición de investigadores, profesionales, expertos, usuarios con la idea última de crear un mapa interactivo del territorio nacional de manera que a través de este mapa se puede acceder a una base de datos de dos maneras. Uno, de acceso público para cualquier persona interesada en conocer el uso de la lengua de signos en determinados territorios o en determinadas edad y otro, de acceso restringido centrado en el trabajo de anotación de la lengua dirigido fundamentalmente a expertos, profesionales, investigadores y científicos. Queremos que sea un corpus representativo, que sea una muestra real de la lengua existente para buscando y estudiando las diferentes variaciones que existen, que pueden ser geográficas, generacionales, dependiendo del tipo de discurso que se utiliza e incluso una variación de género de manera que podamos ir nutriendo con el paso de los años de material de este corpus y nos pueda ayudar a analizar y estudiar, a realizar un estudio diacrónico en un futuro de cómo ha ido evolucionando la lengua de signos a lo largo del tiempo. El corpus de la lengua de signos española sigue unas pautas y unos criterios de máxima fiabilidad científica, de un sistema de anotación, unas pautas que intentamos seguir al igual que utilizan otros corpus a nivel europeo contando con el australiano que fue el pionero o el corpus de la lengua de signos catalana de manera que pueda facilitar y podamos intercambiar el trabajo final, el producto final, podamos, para poder realizar comparaciones, investigaciones más allá de nuestras fronteras. En el año 2015 se comenzó con el diseño y la creación del corpus de la lengua de signos española en su micro y macroestructura, estableciendo las especificaciones y consideraciones técnicas, la realización de las grabaciones, el perfil de los entrevistadores y de los informantes, el sistema de anotación para a finales de ese mismo año, a finales de 2015, gracias a la colaboración de la CNSE, coincidiendo con la conferencia de consejo autonómico, conferencia de presidentes que se realizó en Menorca, pudimos exponer nuestro proyecto en colaboración con la red estatal de enseñanza de las lenguas de signos españolas. Pilar fundamental, puesto que debemos contar con la colaboración del apoyo del movimiento asociativo y de las federaciones de personas sordas, ya que es la base real de esta lengua. Sin ellos, nosotros sería inviable poder seguir adelante con este proyecto. En el año 2016 empezamos a contactar con las federaciones de personas sordas, en este caso con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid que contamos con su presidenta, para arrancar con una muestra piloto, dando dos charlas y realizando las grabaciones en dos centros concretos, en la Asociación de Sordos de Madrid y en el Centro Alta Torre de Personas Sordas. Ahí arrancamos el proyecto del corpus, realizando las grabaciones a los entrevistadores en ambas asociaciones, y el perfil de estos informantes, de hecho, contamos con algunos de ellos aquí y quiero aprovechar para darles las gracias porque sin su colaboración esto no hubiera sido tan poco posible. En el 2016 también entramos en contacto con el Instituto de Estudios Catalanes, con la Universidad Pompiofabla, la Universidad de Vigo, BCBL, CNSE, para establecer las pautas de trabajo y comenzar esas grabaciones. Grabaciones que continuamos desarrollando a lo largo de este año, desplazándonos por todo el territorio nacional. Concretamente, en el 2016, en el mes de noviembre y diciembre, comenzamos con esas grabaciones y recientemente, hace dos semanas, la última visita ha sido a Valencia, a la Asociación de Personas Sordas, en colaboración con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana y la Asociación Valenciana de Personas Sordas, donde se han realizado estas grabaciones. Ambas grabaciones suman un cómputo total de 150 horas, es decir, 9.000 minutos de grabación con las que ya contamos. Y después del verano, tenemos previsto desplazarnos a Andalucía, concretamente a Granada, y seguir trabajando en la Comunidad de Madrid de manera que podamos ampliar ese material, ese número de grabaciones en los diferentes perfiles, en las diferentes franjas de edad. El proyecto del Corpus cuenta con antecedentes, contamos con otros países, como decía, el Corpus Australiano, que fue el pionero, pero también contamos con otros proyectos europeos, como pueda ser Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, y como no, con el Corpus de la Lengua de Signos catalana. El proyecto del Corpus de la Lengua de Signos española, coordinado por el Real Patronato y el CNLC, cuenta con la colaboración de diferentes entidades, con la CNSE y su fundación, con la Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas, con las diferentes federaciones y asociaciones de personas sordas de todo el territorio nacional, como no, con el Instituto de Estudios Catalanes en colaboración con la Universidad Pompeo Fabra, la Universidad de Vigo, BCBL, el apoyo de diferentes equipos de investigación de diferentes universidades españolas y fundamentalmente con la inestimable colaboración de las personas que de manera desinteresada estos informantes nos han permitido poder realizar esas grabaciones. Ya digo, sin su colaboración este proyecto sería inviable. Ellos nos han dado el regalo de poder trabajar en ello y para ello, para nosotros es muy valioso poder contar con toda esa documentación. desde aquí, muchísimas gracias de corazón. El corpus cuenta con una base sólida científica de manera que se puede investigar en profundidad. Gracias a ello podemos contar con recursos para enseñar la lengua de signos española en su primer o segunda lengua. Es importante recoger las variedades y las variaciones con las que contamos en la actualidad a nivel geográfico, social, contextual porque la lengua de signos con la que contamos ahora en el 2017 si la comparamos hacia 20 años atrás o 20 años hacia adelante seguramente veremos esa evolución. Es una lengua viva, una lengua dinámica como cualquier otra lengua. y su implementación, su uso, su evolución y su conocimiento por parte de las personas signantes ha evolucionado al igual que ha evolucionado la propia vida a lo largo de estos años. Un corpus es fundamental para cualquier lengua, para nuestra lengua o cualquier otra porque nos permite el poder recoger una muestra real y supera con creces cualquier método de trabajo tradicional. Gracias a este corpus podemos conocer en profundidad la lengua de signos y esto nos permite también conocer y favorecer y favorecer potenciar la autonomía del colectivo usuario de dicha lengua personas sordas o sordociegas de manera que podamos mejorar en su educación bilingüe aportar una mayor formación de calidad de los profesionales de la interpretación y como finalidad última describir describir la lengua de signos en todas sus facetas nos permite de alguna manera poder entender cómo funciona el lenguaje humano. Ahora a continuación me gustaría mostraros un vídeo muy breve pero muy significativo muy visual del trabajo desarrollado a la hora de las grabaciones de los vídeos y luego para terminar unas últimas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Está claro que es un uso real de la lengua y en este caso la lingüística no puede permanecer ajena a ese uso real. La lengua de signos española está viva porque la comunidad lingüística está viva. Esto es una frase que lo repitió muchísimas veces Ángel Herrero recientemente fallecido la lengua de signos española es una lengua viva porque su comunidad lingüística está viva. Por eso quiero dar gracias para terminar a las entidades a las personas que han posibilitado la creación de este corpus proyecto que nos va a permitir un conocimiento en profundidad de la lengua y de esta manera poder mejorar las condiciones vitales de la comunidad lingüística. Muchísimas gracias a todas las entidades a todas las personas que han apoyado este proyecto proyecto que es una belleza aportación al lenguaje humano y a la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Marilu yo creo que después de tu excelente exposición conocemos un poquito más en qué consiste el corpus y sobre todo somos mucho más conscientes de la importancia y la trascendencia del trabajo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Gemma Barbera Altimira que como dije anteriormente es la coordinadora del proyecto del corpus de lengua de signos catalana profesora e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra cuando quieras Gemma. Gracias. Bien, muy buenos días a todos muchas gracias por la presentación es un gran honor formar parte de esta mesa y compartirla con las autoridades y es una gran ilusión que se presente el proyecto de corpus de la lengua de signos española. Yo os presentaré un poco lo que estamos haciendo desde el Instituto de Estudios Catalanes desde Cataluña con la lengua de signos catalana y como ha dicho Mariluz y como diría al final también y en las charlas y reuniones que ya hemos llevado a cabo la idea sería tener un corpus multilingüe de las dos lenguas de signos de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana. Antes de entrar en la descripción y definición de qué son los corpus en lengua de signos y lo que estamos haciendo en Cataluña quería recordar brevemente la importancia la gran importancia de los corpus de las lenguas de signos. Mariluz ha comentado que para todas las lenguas del mundo es importante tener un corpus representativo de la lengua pero para el caso de las lenguas de signos lo hace mucho más especial por las características que tiene la lengua de signos y la comunidad sorda. La investigación científica en lengua de signos es muy reciente en Estados Unidos y en Holanda empezó en los años 60 y aquí en España empezó en los años 90 así que contamos con gran trabajo pero muy reciente. El reconocimiento legal de las lenguas de signos aquí en España es también muy reciente. Por lo que concierne a la comunidad sorda en particular hay una transmisión no lineal entre las generaciones. Los niños sordos tienen una importante ausencia de modelo adulto en el ámbito familiar puesto que un porcentaje muy muy bajo solo un 5 o un 10% nace en contextos signantes es decir que el 90 o 95% de niños sordos restantes nacen en un contexto oyente y esto hace que en el ámbito familiar y muchas veces en la etapa escolar tengan también una ausencia de modelo adulto de profesor. Las lenguas de signos son lenguas de comunidades minoritarias pero que no tienen un sistema de escritura estándar entonces esto hace que sea difícil documentarlas. Tenemos también una falta de estandarización de las convenciones de anotación y por las especificidades de la modalidad visogestual por el hecho de que sea una lengua que se expresa con el gesto y se expresa en el espacio utiliza las tres dimensiones hace que también a lo largo de los años por mucho que son lenguas muy antiguas y que existen desde hace muchísimos años no tenemos una documentación plasmada en papel o en documento de dos dimensiones el avance en las nuevas tecnologías nos han proporcionado una gran ayuda para poder documentar estas lenguas visuales como ha dicho Mariluz los corpus de lenguas de signos en general son recopilaciones de discursos representativos del uso actual de la lengua de signos particular en ese territorio de uso nos ofrecen una visión equilibrada del estado de la lengua son un fundamento imprescindible para el establecimiento de la variante estándar tanto a nivel gramatical como léxico y además nos proporcionan una base para la investigación teórica y aplicada de la lengua misma nos permiten disponer de una muestra representativa de la variación no solo geográfica sino también generacional como hemos visto para el corpus de la lengua de signos española y veremos para el corpus de la lengua de signos catalana filmamos a distintos perfilos de usuarios además de distintas edades y cogemos también distintos géneros discursivos esto nos permite preservar el patrimonio lingüístico de la comunidad sorda del territorio para el caso concreto de las lenguas de signos aquí tenemos una muestra de estas colecciones de vídeos anotadas estas colecciones de vídeos contienen el material principal que es el material en lengua de signos que son las dos fotos que veis en la en la diapositiva y debajo tenemos las anotaciones en este caso en lengua oral que están en todo momento sincronizados con el vídeo asignado aquí debajo nos permite poner todas las etiquetas poner todas las anotaciones que hacemos en el trabajo de anotación como comentó Mariluz también cabe destacar que el proyecto tanto de lengua de signos catalana como española cuenta con el valioso precedente de proyectos similares en Europa y también en el resto del mundo el proyecto de la lengua de signos británica o el proyecto de la lengua de signos australiana son dos ejemplos de proyectos de corpos muy avanzados para el proyecto de la lengua de signos holandesa o el proyecto de la lengua de signos alemana también llevan muchos años de alcance trabajando en estos proyectos o el proyecto de la lengua de signos de la bélgica francófona que también recientemente se ha hecho la difusión en internet y ya es del todo consultable las colaboraciones existentes que tenemos por la parte de Cataluña con estos proyectos hacen que podamos avanzar con criterios fiables y de modo mucho más eficaz en el trabajo que estamos desarrollando actualmente bien para la lengua de signos catalana al ser un territorio más pequeño en esta primera fase del proyecto el objetivo es filmar más de 60 horas de discurso signado en 10 puntos distintos del territorio catalán estos 10 puntos se han escogido también a partir de los sitios donde había asociaciones de personas sordas más importantes y con más valor histórico el segundo objetivo es desarrollar y hacer una notación neutra y general de los discursos signados pero que sea lo suficientemente flexible para que pueda ser ampliada en un futuro por investigadores o profesores que lo deseen y el momento en el que estamos ahora nosotros es la creación del sitio web donde habrá también este mapa interactivo donde estarán disponibles en una primera fase todos los vídeos y en una segunda fase las anotaciones tanto los vídeos como las anotaciones tendrán un acceso general y un acceso restringido para profesores investigadores expertos de la lengua los tipos de discurso que estamos enregistrando y recogiendo pues forman un poco el panorama de tipos de discurso que existen en las diferentes lenguas discurso narrativo discurso argumentativo descriptivo explicativo y diálogo y la obtención de datos como cogemos y recopilamos estos datos es a partir de un proceso de elicitación esto consiste en mostrar a los signantes o a los informantes un juego unas viñetas unos dibujos unos dibujos animados siempre sin presencia de la lengua oral para que no haya interferencias y por el otro lado discursos semiespontáneos proponer un tema de debate y que a partir de allí los informantes signantes puedan narrar y puedan describir o explicar cosas sobre ese tema en concreto para la lengua de signos catalana hemos recogido el proyecto empezó en el año 2012 a finales del año 2012 y hemos recogido distintos datos de las asociaciones que tenéis en la diapositiva que son básicamente de Barcelona centro de Cataluña la zona de Gerona del norte y de Lérida aún nos falta recogida de datos de toda la zona de Tarragona y otras asociaciones del centro de Cataluña donde hay muchas variantes también de signos como comentaba Mariluz la selección de los seis signantes nativos se hace a partir de distintas edades distintas franjas de edades los jóvenes tienen entre 18 y 30 años las personas de edad adulta 31 y 50 y de edad avanzada 51 y 80 y siempre se hacen parejas hombre-mujer porque normalmente lo poco que se sabe en la investigación sociolingüística es que puesto que los hombres y las mujeres en su momento iban a colegios distintos esta segregación provocaba el hecho de que la manera de signar fuera distinta y típica de cada uno de los centros estas distinciones las esperablemente se van a encontrar más en las personas de edad avanzada un poco adulta pero no tanto en los jóvenes que no han tenido esta segregación y la selección de estos signantes siempre es a partir de criterios de natividad es decir o que la persona sea nacida en una familia asignante o que tenga los familiares más cercanos sordos y signantes o bien que desde pequeño se lo llevara a una escuela específica donde se usara la lengua de signos y fuera también una persona muy asidua a las asociaciones la persona que lleva a cabo las entrevistas siempre es una persona sorda y en la medida de lo posible se intenta que sea una persona sorda de la zona específica para evitar interferencias de lengua y para que las personas que son signantes de aquella zona expresen las formas típicas que tienen en esa zona en particular como lo hacemos y como se está haciendo también en lengua de signos española es que nosotros el equipo nos desplazamos a las distintas asociaciones esto es también para que las personas informantes signantes se encuentren más cómodas tengan una manera de expresarse lo más natural posible que es al final lo que está buscando el corpus para la lengua de signos alemana por ejemplo que llevan muchos años de trabajo en este corpus al ser un país tan grande y por miedo de que la gente no se desplazara al sitio de colección de datos lo que han hecho es preparar un camión donde tienen todos los focos todas las cámaras toda la distribución y el material lo tienen allí dentro y es el camión que se desplaza a lo largo del territorio del país esto tiene el beneficio de que así puedes recoger muchos más datos en principio pero los mismos coordinadores del corpus de lengua de signos alemana nos decían que por ejemplo para la gente de edad avanzada de 60 80 años les era un poco incómodo entrar en ese camión y a veces hacía que no se sintieran del todo cómodos y que les afectara un poco la manera de signar y que no fuera tan natural tiene sus ventajas y sus inconvenientes el equipo técnico y ejecutivo son las personas que tenéis en la fotografía Josep Kerr es el director del proyecto dentro del Instituto de Estudios Catalans yo misma soy la coordinadora Santiago Frigola es el experto sordo que tanto trabaja en el proyecto de corpus como en el nuevo proyecto de base de datos que ahora os hablaré de él Aulalia Rivera es la coordinadora del proyecto de corpus tenemos el trabajo valuosísimo de los expertos sordos anotadores porque realmente también la notación se dedican muchísimas horas y también la colaboración de un intérprete de lengua de signos el equipo de momento es este y esperamos ampliarlo en el futuro como hemos dicho este proyecto se lleva a cabo desde el Instituto de Estudios Catalans es la entidad que lo lleva a cabo y lo gestiona y la entidad científica tenemos la colaboración de la Universidad Pumpeu Fabra y más en concreto el Laboratorio de Lengua de Signos Catalana el grupo de investigación y además la importante colaboración de la Federación de Personas Sordas de Cataluña que son quien nos da el contacto directo con las distintas asociaciones y podemos contactar con la mediadora y con el entrevistador sordo y la financiación es de la obra social La Caixa a través del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña como os he contado que nosotros no utilizamos el camión y nos desplazamos directamente a las asociaciones y es un poco lo que hemos visto también en el vídeo del Corpus de la Lengua de Signos Española lo que hacemos es trasladarnos con todos los materiales necesarios en la pantalla veis la disposición para hacer la colección de datos tenemos los dos participantes sordos y enfrente el entrevistador y en la medida de lo posible las cámaras están aquí no se ve mucho pero están por detrás del entrevistador y no colocadas frontalmente sino colocadas en diagonal esto tiene la ventaja de que el informante signante no está enfrente de una cámara signando sino que lo que tiene enfrente es un entrevistador y las cámaras quedan en segundo plano y de manera diagonal para así obtener una manera de signar más natural aquí también tenemos algunas de las imágenes de los participantes sordos estos en concreto es de la asociación de personas sordas de Terrassa aquí tenemos los tres grupos abajo la pareja de jóvenes a vuestra derecha la pareja de edad media y a vuestra izquierda la pareja de edad avanzada como decía Mariluz sin estos participantes sordos sin estos informantes el corpus no tendría sentido el proyecto no se podría desarrollar así que desde aquí también agradecemos enormemente la colaboración la ayuda el trabajo que se lleva a cabo desde las asociaciones y sobre todo gracias a los informantes sordos que nos proporcionan su lengua y su tiempo como he dicho en a finales del año 2015 empezamos el proyecto de la base de datos léxica esta base de datos léxica consiste en una creación de una base de datos exhaustiva y estamos haciendo el vaciado a partir de obras lexicográficas existentes diccionarios materiales de aprendizaje de lengua así como también las anotaciones que estamos haciendo en el corpus estos dos grupos de datos nos permiten crear esta base de datos ingente y a la misma vez nos permite hacer la conexión entre el lema de la lengua el signo y las distintas ocurrencias del corpus por poner un ejemplo por ejemplo el signo rana en lengua de signos catalana es este y este es el que aparece este signo es el que aparece en la mayoría de diccionarios o de obras de aprendizaje pero claro cuando vamos a la realidad cuando vamos a coger y a ver qué pasa en los datos no todo el mundo hace este signo y encontramos múltiples variantes desde hacerlo más con el salto y con el movimiento de la mano hacerlo con esta configuración y todos ellos remiten al concepto de rana para la enotación esto es muy importante porque necesitamos hacer el enlace entre el signo abstracto el que sería el más estándar y las distintas variaciones que encontramos y esta riqueza de la lengua es lo que nos lo proporcionan los datos del corpus esta base de datos en el futuro tendrá muchas aplicaciones no solo tener una base de datos como lo que veis aquí la interfiz que sería tener un signo y a partir de aquí tener toda la información gramatical a nivel fonológico la definición si se trata de una construcción de clasificador sinónimos antónimos qué categoría léxica tiene la estructura morfológica etcétera sino también que cada uno de estos esté enlazado con las diferentes variantes del corpus y a partir de aquí crear también el diccionario estándar de la lengua de signos catalana y crear también otros materiales que se deriven de esto como he dicho al inicio con el equipo del CENELSE y el Instituto de Estudios Catalanes en el futuro la idea es la creación de un proyecto multilingüe de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana este proyecto multilingüe nos permitirá documentar por primera vez y de manera global el estado de la lengua de signos catalana y española mediante esta recopilación de datos de muestras lingüísticas consolidar y potenciar la investigación en ambas lenguas de signos que esto es una base imprescindible para el despliegue de las acciones de normalización lingüística promover también la investigación comparativa entre las dos lenguas de signos y fomentar la conciencia lingüística de los signantes en ambas lenguas de signos comentábamos antes al inicio que por el momento no conocemos en otras lenguas de signos un corpus multilingüe similar normalmente los otros corpus de lenguas de signos se basan en una lengua de signos concreta y la idea aquí sería tener esta disponibilidad este corpus multilingüe de las dos lenguas de signos ya para acabar supongo que se han ido deduciendo también pero las ventajas de los corpus de las lenguas de signos son enormes por un lado no solo son útiles como herramienta de investigación investigación teórica porque nos dan unos datos anotados unos criterios de anotación sino también la investigación aplicada a todos los diccionarios los materiales de aprendizaje programas de traducción automática que se puedan hacer en el futuro sino que también nos proporcionan unas bases para la estandarización de la lengua a nivel gramatical léxico pero también los criterios metodológicos compartidos estas convenciones de anotación de las que aún no disponemos y finalmente y no menos importante es un material muy útil para el aprendizaje no solo como lengua 2 no solo como aprendices de lengua de signos en el grado de interpretación de lengua de signos en el ciclo de mediación sino también como lengua 1 es decir los mismos niños sordos que nacen en contextos que tengan o en las escuelas también que tengan un material por el hecho de que en un corpus se incluyen variedades de las lenguas diferentes modelos designantes distintos de distintas partes del territorio etcétera 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 muy bien pues muchísimas gracias bueno muchas gracias Gemma yo creo que ha sido muy interesante y muy positivo caminar primero por el camino que unos han andado ya con los precedentes pero sobre todo caminar de la mano en ese proyecto del corpus multilingüe yo creo que es un objetivo ambicioso y seguramente muy útil y que se conseguirá bueno a continuación le doy la palabra a doña Mercedes Sánchez Sánchez es la Real Academia Española y es la coordinadora del Corpus 21 cuando quieras Mercedes muchas gracias Mariluz por invitarnos a celebrar con vosotros la presentación del corpus de la lengua de signos española es mi intención acudir a un plano más teórico sobre lo que son los corpus como se lleva trabajando ya desde hace bastantes años en la Real Academia Española con los corpus lingüísticos como base documental para la realización de diccionarios gramáticas y ortografía de manera que voy a hablar de eso voy a hablar de corpus voy a hablar de nuestros corpus en lingüística se llama corpus a un conjunto formado por miles de textos procedentes de novelas obras de teatro guiones de cine noticias de prensa ensayos transcripciones de noticiarios radiofónicos o televisivos transcripciones de conversaciones discursos etcétera y cientos de millones de formas son empleados habitualmente para conocer el significado y características de palabras expresiones y construcciones a partir de los usos reales registrados un corpus general llamado de referencia tiene como propósito básico el de servir para obtener las características globales que presenta una lengua en un momento determinado de su historia naturalmente un corpus de referencia no puede aspirar a los volúmenes que se pueden conseguir consultando la red directamente o esos corpus que con mucha facilidad se montan descargando directamente los materiales de internet la ventaja de un corpus de referencia está en la finura de la codificación que se refleja posteriormente en las posibilidades de recuperación la lexicografía moderna basa sus definiciones en la utilización de datos procedentes de diferentes fuentes documentales pero sobre todo en los testimonios que aportan los corpus para la elaboración de los diccionarios también los gramáticos necesitan documentar usos que avalen sus hipótesis y por último la ortografía encuentra en los corpus ejemplos de uso real que contribuyen a la descripción de la norma es decir los tres códigos en los que se fundamenta una lengua el diccionario la ortografía y la gramática tienen en los corpus de referencia la base documental más adecuada para describirla en el caso del proyecto de corpus que hoy se presenta este ha de ser el paso fundamental para respaldar y documentar adecuadamente la descripción y normalización de la lengua de signos española en la Real Academia española la puesta en marcha del CREA del corpus de referencia del español actual y del CORDE el corpus diacrónico del español a mediados de los años 90 supuso una modificación absolutamente radical en el sistema de trabajo de los equipos técnicos de la Real Academia Española de todas las que integran la asociación de academias de la lengua española y en general de cuantas personas se dedican a la investigación del español todas las obras publicadas por las academias desde ese momento los distintos diccionarios la nueva gramática o la ortografía se han beneficiado de los datos contenidos en ambos corpus incluso puede decirse que en algunos casos han basado el contenido de sus entradas precisamente en la información contenida en los corpus sin embargo el diseño del CREA científicamente adecuado y muy ambicioso cuando se formuló poco a poco fue quedándose corto para las necesidades del siglo XXI y sus cifras resultaron insuficientes para fundamentar en ellas las decisiones que las academias deben tomar y en general para las necesidades de la investigación lingüística del español surgía así en el año 2007 la puesta en marcha de un nuevo corpus acorde con las necesidades de la lexicografía más moderna apoyado además con las nuevas posibilidades que el desarrollo de la tecnología ofrecía para la adquisición de fuentes documentales la propuesta para la elaboración del corpus del español del siglo XXI fue aprobado en el decimotercer congreso de la asociación de academias celebrado en Medellín entre el 21 y el 24 de marzo del año 2007 el corpus dirigido como el CREA y el CORDE por el académico don Guillermo Rojo comenzó su andadura por tanto hace ahora 10 años la experiencia adquirida en la construcción de los corpus anteriores facilitó las fases del trabajo que siguió a continuación en primer lugar con respecto al diseño previo a la recogida de datos se consideró la cifra de 25 millones de formas por cada uno de los años que conforman el parámetro cronológico que abarca desde el año 2001 al 2012 en una primera fase y hasta 2016 en el momento actual es decir tenemos previsto que el corpus contenga a finales del año 2018 400 millones de formas geográficamente las formas proceden en un 70% de América donde más se habla español y de España el 30% restante se distribuyen después en zonas lingüísticas y en países el 10% de las formas provienen de las transcripciones de textos orales y el 90% restante de textos escritos otros porcentajes distribuyen las formas adquiridas y que se producen en libros en prensa en blogs y en materiales también de carácter misceláneo el diseño del corpus contempla también los parámetros temático y tipológico las formas se clasifican en novelas guiones de películas teatro ocio y vida cotidiana actualidad artes ciencias sociales tecnología salud radio o televisión la tarea que sigue al diseño del corpus es la recogida de datos en el caso del corpus contamos con convenios con editoriales y con el enorme desarrollo de la prensa electrónica en internet con respecto a la adquisición de las formas escritas y con convenios con radio y televisión para las transcripciones posteriores de los textos orales los datos siempre en formato electrónico se someten a un proceso de codificación mediante el que se clasifican las formas en los parámetros definidos en la fase de diseño año lugar geográfico tema o tipo de material después enriquecemos morfológicamente los datos de manera que hacemos explícitos los datos implícitos en las formas y añadimos esa información tras el proceso de segmentación es decir de análisis de los datos o sea de segmentación de apartar los datos analizables y la lematización procedemos a la desambiguación de las formas y finalmente a su caracterización morfológica verbo sustantivo singular plural todo ello permitirá después la recuperación selectiva de la información marcada de manera que la idea clave es esa de la codificación poder recuperar selectivamente toda la información que hemos introducido y de esa forma podemos obtener los sustantivos femeninos incluidos en novelas del siglo del año 2007 de Argentina en este conjunto de formas contenidas en textos del siglo XXI procedentes de todos los países de habla hispana y de los más diversos tipos se encuentran los materiales relevantes que los lexicógrafos y los gramáticos necesitan para llevar a cabo su trabajo y proporciona a todos los investigadores o simples interesados en nuestra lengua un importante recurso lingüístico en el que poder documentar con comodidad con rapidez y con seguridad la mayor o menor frecuencia con la que se utiliza una palabra su distribución por países años tipos de texto áreas temáticas etcétera en definitiva el corpes contiene cuanto se necesita para trabajar sobre bases sólidas tanto en la línea estrictamente científica como en la que fundamenta la toma de decisiones normativas que la asociación de academias tiene a su cargo diseño codificación anotación y explotación del corpes y la convicción de la necesidad de este recurso para la descripción de cualquier lengua fueron las cuestiones que revisamos en una no muy lejana reunión de trabajo en la Real Academia Española con Mariluz Esteban de manera que para nosotros resulta muy satisfactorio hoy estar en este acto de presentación después de haber comprobado desde aquella reunión los muchos avances que el corpus de la lengua de signos española ha conseguido el diseño que ha determinado las áreas de interés para la recogida de datos y los lugares donde se han llevado a cabo las grabaciones y obviamente después de la intervención de Gema sé bastante más los perfiles lingüísticos de los signantes la recogida de datos es decir la realización de las grabaciones en los locales de las asociaciones de personas sordas guiadas por el entrevistador sordo todo naturalmente en formato electrónico todo ese material ya en marcha significa un recurso lingüístico de primer orden no sólo para aquellos para quienes en principio va dirigido sino para todos los que estamos interesados en el desarrollo de recursos para el estudio de las lenguas así que estamos especialmente atentos y confieso que tenemos un poquito de impaciencia porque nos gustaría contar con una aplicación de consulta que ahora conozco bastante más avanzada que permita la realización de búsquedas lo que llamamos que podamos proceder a la explotación adecuada del corpus y se ya que está en marcha espero que en un futuro cercano los investigadores podamos acceder al mapa interactivo previsto para la recuperación selectiva de la información con obtenida en el corpus una vez más Mariluz enhorabuena y de verdad que muchas gracias por contar con nosotros en este acto bueno muchas gracias Mercedes yo creo que con su intervención ha quedado de manifiesto la importancia cuantitativa y cualitativa de cualquier proyecto de corpus y bueno sobre todo el que coordinas del siglo XXI que me ha parecido curioso que coincidiera en el tiempo en el año 2007 con la fecha de aprobación de nuestra ley 27 barra 2007 donde aparece por primera vez el CNELSE con lo cual es un camino paralelo a recorrer que se está uniendo con estos trabajos en común o sea que fenomenal pero he oído 150 horas de grabación ya en el corpus de lengua de signos española y eso es una maravilla y 9.000 minutos de grabación nosotros empezamos hace ya muchos años de manera que bueno si algo caracteriza al CNELSE es la rapidez y lo que trabajan el volumen del trabajo que desarrollan y doy fe estos datos a mi me han dejado bueno perdonad este paréntesis pero es verdad que yo creo que forma parte del carácter del CNELSE las ganas y el ímpetu con el que desarrollan todos los trabajos que llevan a cabo bueno pues para finalizar un poco el acto le damos la palabra a Concha Concha Díaz Robledo presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y su fundación cuando quieras Concha Buenos días saludar a las personas que me acompañan en la mesa y también a todas las personas que han decidido acompañarnos hoy la verdad es que estoy bastante emocionada porque las compañeras lingüistas que me acompañan en la mesa Gemma coordinadora de la Universidad Pompofabra en la recopilación de este corpus lingüístico y también la coordinadora del corpus lingüístico de la lengua de signos española dentro del Real Patronota de Discapacidad Mariluz yo estoy aprendiendo mucho a lo largo de este acto porque yo no soy lingüista pero sí que me enorgullece y me emociona también que hay aquí dos lenguas las lenguas de signos española y la lengua de signos catalana coincidiendo en el marco de la celebración del Día Nacional de estas dos lenguas que las dos vayan de la mano y presenten conjuntamente sus corpus tanto el de la lengua de signos española como el de la lengua de signos catalana que son lenguas hermanas independientemente de políticas territoriales las lenguas las personas sordas en este país somos hermanas y también nuestras lenguas ya que comparten no sólo una identidad común sino también una historia que no podemos deshacer por eso me siento especialmente orgullosa de acompañaros en este acto y si me permitís contamos hoy con amigas y amigos de diferentes ámbitos y quería agradecer especialmente a Nacho Tremiño mi queridísimo Nacho ex director general de las políticas de apoyo para la discapacidad que en los últimos cinco años nos ha estado acompañando también al CENELSE que aparece en la ley pero el alumbramiento de esta ley y pasando por momentos difíciles dentro de la administración y su aplicación ha sido en gran medida gracias al trabajo de Nacho que ha apoyado muchísimo la financiación y creación del CENELSE y que gracias a eso ha podido el propio centro desarrollarse a lo largo de ese tiempo así que muchísimas gracias por el apoyo constante que has mostrado Nacho y también hoy por buscar un hueco en tu agenda apretadísima que sabemos que tienes para escaparte y estar hoy con nosotras así que muchas gracias Nacho claro que sí un aplauso y también quiero felicitar al centro al propio equipo del CENELSE también del Real Patronato porque han pasado muchas horas de grabación para la elaboración de este corpus y no penséis que es un equipo numeroso son cuatro profesionales tres de ellos son personas sordas y otra es una profesional oyente que han desarrollado todas estas acciones que recopila el corpus y con no demasiada financiación sabemos que es importante no solo ser profesional sino además amar la lengua de signos para dedicarle tantas horas a la elaboración de este trabajo así que un aplauso también para el equipo del CENELSE este trabajo del corpus lingüístico de la lengua de signos española es algo largamente deseado por las personas usuarias de la lengua de signos pero también por investigadores profesorado académicos largamente demandado por todos los ámbitos y como ha explicado ya Mariluz lo que nos aporta el corpus es una herramienta que nos va a ayudar en la difusión de la lengua de signos española en todo el estado y nos va a ayudar también a contar con diferentes grupos de muestreo que también considero que es importante con franjas de edad diferentes prestando especial atención en las personas sordas mayores para atesorar esa lengua de signos que nos proporcionan y también para utilizarlo en materiales educativos materiales de sensibilización de gramáticas y también investigaciones de la lengua de signos para mejorar a nivel científico toda la recopilación de nuestra lengua a eso todo nos va a ayudar el corpus este trabajo efectivamente es reciente aunque el trabajo de difusión de investigación de la lengua de signos española no lo es sino que tiene ya una trayectoria que ha liderado la confederación estatal de personas sordas con su fundación gracias al movimiento asociativo de las personas sordas en España cuando el CENELSE aún no existía y nuestra lengua todavía no contaba con un reconocimiento oficial nosotros creímos en la lengua de signos española y también en la lengua de signos catalana como lenguas reconocidas y reconocibles igual que el resto de lenguas no contábamos en ese momento con demasiado apoyo pero la confederación estatal de personas sordas puso su máximo empeño en la elaboración de materiales currículos educativos y de formación además de formar a profesionales sordos especialistas de lengua de signos y crear productos como los diccionarios de lengua de signos y los repositorios lexicográficos no podríamos haberlo hecho solos la confederación y por eso contamos con diferentes apoyos sobre todo el de la comunidad sorda española de nuestras asociaciones y federaciones de personas sordas que nos ayudaron en esta labor y también del apoyo de centros educativos que creyeron en la lengua de signos y sin cuya colaboración hubiera sido imposible en este caso quiero llamar atención sobre el colegio El Sol el Ponce de León y el Gaudem que nos han colaborado con nosotros de forma muy extensa y también colaboraciones de empresas que quiero nombrar especialmente en el día de hoy a empresas que siempre han apostado cuando hemos decidido investigar sobre la lengua de signos que estuvieron con nosotros en el tesoro de lengua de signos en el diccionario normativo de la lengua de signos y en este caso es la Fundación Vodafone España que nunca nos ha dejado solos siempre nos ha acompañado cuando hemos decidido investigar sobre nuestra lengua Hoy yo me siento especialmente orgullosa porque parte de este trabajo que llevaba a cabo la CNSE no todo pero sí parte cae ahora en la responsabilidad del CNSE como parte de la administración pública y por eso me siento especialmente orgullosa porque contamos con un centro que nos ayuda en nuestra labor Esta semana que hemos celebrado el día nacional de las lenguas de signos vemos como la lengua de signos se expande en diferentes ámbitos la lengua de signos española pero también la lengua de signos catalana y lo vemos en la mayor demanda o cada vez mayor demanda que tenemos por parte de personas oyentes para formarse en nuestras lenguas el año pasado formamos a nuevo alumnado que quería aprender lengua de signos a través de nuestra red estatal de enseñanza en lengua de signos un total de 6.000 personas interesadas en aprender nuestra lengua a través de los más de 300 cursos que ofrecemos en diferentes puntos de nuestro país impartidos por profesionales que son personas sordas hombres y mujeres especialistas en lengua de signos una figura profesional que es docente en lengua de signos que también forma parte del corpus lingüístico que han sido los entrevistadores que comentaban de los informantes signantes que se ha utilizado también en Cataluña no solo para la lengua de signos española sino también para la lengua de signos catalana y esto todo reconoce el papel fundamental de estos profesionales que todavía hoy no cuentan con un reconocimiento administrativo es una dicha constante de nuestra confederación ya que en España contamos con una bolsa de unos 400 profesionales especialistas en lengua de signos repartidos por todo el país y coordinados por la confederación estatal de personas sordas que son signantes nativos formados para formar en lengua de signos y para hacer una buena difusión de nuestra lengua y además para investigar sobre la misma como digo no cuentan con un reconocimiento administrativo y eso también hace que se encuentren con barreras que entendemos como confederación que no podemos tolerar los puestos de formación de lengua de signos que ocupan estos especialistas aportan trabajo a las personas sordas y actualmente hay una gran desventaja entre el fomento de empleo entre personas sordas y personas oyentes es por eso que entendemos que la tradición de la lengua de signos de la enseñanza de la lengua de signos y de su difusión ha de ser digna y debemos evitar el intrusismo de otros profesionales en la docencia y la enseñanza de la lengua de signos cuya premisa en nuestro caso es la calidad por eso debemos trabajar a nivel estatal pero también autonómico para asumir esta responsabilidad de reconocer el trabajo de estos profesionales hoy estamos hablando de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana hemos visto como cada vez hay más demanda para aprender esta lengua pero también es una lengua viva y se demuestra en el uso diario que hacemos de ella en la expansión que tiene en los medios de comunicación en la televisión en las redes sociales donde podemos ver a muchas personas sordas comunicándose a través de la lengua de signos demostrando la viveza de esta lengua y también se demuestra de forma oficial a través de datos en este caso a través del servicio de videointerpretación en lengua de signos española y en lengua de signos catalana es visual que funciona gracias al convenio con el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad para favorecer la comunicación entre las personas sordas a lo largo del año 2016 el servicio es visual recibió 88.000 llamadas de personas sordas que en su vida a día necesitan hacer gestiones cotidianas llamar a sus centros de trabajo a sus centros médicos y esto demuestra el uso vivo de nuestra lengua y la necesidad de este tipo de servicios la lengua de signos se expande aún así a pesar de esta expansión entendemos que se da porque hay una demanda por parte de la sociedad pero también por parte de las personas sordas y sordociegas que la necesitamos a esta lengua para acceder en nuestro día a día como ha dicho ya Gemma a temas de referencia en los informantes las entrevistas que se hacían los informantes se decía o se veía la dificultad en el ámbito escolar por la ausencia de modelos adultos de personas sordas como comentabas Gemma en tu exposición porque efectivamente la mayoría de personas sordas se han desarrollado en contextos familiares no signantes y aún a pesar de eso la lengua de signos sigue viva por eso entendemos que ahora mismo la educación en nuestro país sigue contando con barreras en cuanto a la inclusión de la lengua de signos en función de donde vivas como persona sorda o de donde viva tu familia tendrás más o menos derechos y nuestra lengua la lengua de signos y el bilingüismo ya no el bilingüismo sino el plurilingüismo las personas sordas queremos saber no solo dos sino más lenguas y se ha visto que las personas sordas y sordociegas que tienen la oportunidad de acceder a la lengua de signos y a diferentes lenguas orales pueden hacerlo en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros pero se encuentran con barreras por varios motivos el motivo principal son los recursos económicos que no son suficientes y que hacen que cada año veamos en prensa noticias en diferentes territorios de familias o propias personas sordas que protestan porque llegan a sus centros escolares a sus institutos y no cuentan con intérpretes de lengua de signos o si sí cuentan es en todas las horas lectivas o en los ámbitos universitarios se les deniega el recurso del intérprete por ser personas sordas que utilizan ayudas técnicas no nos permiten la libertad de elección y ese es el motivo principal pero también vemos otros si tenemos la libertad de elección como se recoge en la ley 27 barra 2007 igual que cualquier legislación moderna de nuestro país así recoge la libertad de elección de personas sordas en el caso de ser adultas y de sus familias en el caso de menores esto pasa por la garantía de contar con diferentes opciones que me faciliten el ejercicio de mi libre elección si no hay elección si no hay opciones yo no puedo no puedo tener este derecho de libre elección es importante del mismo modo y vinculado con la educación la atención temprana cuando nace un bebé sordo en los diferentes hospitales es importante que se dé absolutamente toda la información para tranquilizar a la familia que sepan que tienen un bebé sordo pero que se va a desarrollar sin ningún tipo de problema hay que dar toda la información la lengua oral las ayudas técnicas en función de las necesidades la lengua de signos sin ningún tipo de limitación y sin prejuicios a las familias para que ellas puedan decidir sin miedo y eso es importante contamos con investigaciones suficientes que demuestran que niños y niñas sordas usuarias de prótesis auditivas y de la lengua de signos pueden desarrollarse mejor he querido destacar dos investigaciones recientes del pasado año 2016 una de ellas es muy interesante pasa que se ha hecho poca difusión en España y vienen de una universidad de Irán en este caso de dos universidades de este país investigaciones independientes no financiadas por empresas con intereses concretos y la investigación se ha basado en dos muestras un grupo de niñas y niños implantados que han accedido a la lengua de signos antes de ser implantados y otro grupo de control de referencia de niños en la misma situación pero sin lengua de signos y una de las conclusiones a las que ha llegado este estudio de esta universidad es que el primero de los grupos los niños que acceden a la lengua de signos desde tempranas edades usando ayudas técnicas pueden desarrollar y de hecho desarrollan la lengua oral sin ningún tipo de problema además de que les aporta comunicación desde bien temprana edad y les ayuda a realizar tareas mentales de una forma más sencilla esta publicación se ha se ha hecho pública en la International Journal of Pediatric Autolingology es una publicación científica también otra investigación del año 2006 que he querido recuperar a pesar de que no se ha hecho pública en España procede de la Universidad de Rochester y trata el ámbito de la neuropsicología se ha publicado en la American Association for the Advancement of Science una publicación americana y esta conclusión de esta investigación habla no de niños y niñas sordos concretamente sino de infancia en general que cuenta con acceso a la lengua de signos y demuestra que este acceso mejora las competencias mentales para tareas que lleva a cabo el cerebro en estas edades son investigaciones serias y rigurosas e investigaciones importantes porque avalan todas ellas avaladas todas ellas desde el ámbito científico y lo que nos muestran son cosas de sentido común para las personas sordas y nuestras familias que sabemos lo que nos aporta la lengua de signos en nuestro día a día que usamos la lengua de signos en nuestro día a día que usamos la lengua oral y que todo lo que ello nos aporta hoy hemos venido a hablar del corpus de la lengua de signos española en el marco de la celebración del día nacional de lengua de signos que celebramos el pasado 14 de junio y como ha dicho ya Maite la lengua de signos española y la lengua de signos catalana vienen por una voluntad del gobierno actual de España porque en 2014 el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación lanzaron la propuesta al Consejo de Ministros para que se reconociese este día este efemérite del día nacional de la lengua de signos y de hecho en la Biblioteca Nacional este año tenemos la oportunidad de visitar una exposición que recoge documentación de los 500 años de historia de la lengua de signos es una efeméride especialmente importante porque no demasiados países de nuestro entorno cuentan con un día nacional únicamente cinco y España está entre ellos quería comentar dos cosas para finalizar una que ha dicho ya Mariluz y que quiero reiterar y es que las personas sordas algunas que estamos aquí y otras que no nos han podido acompañar hoy tienen su papel han tenido su papel en esta investigación y quiero reiterar las gracias de corazón de verdad porque vuestra lengua de signos se va a difundir a partir de ahora va a quedar siempre recogida y reflejada para que personas sordas y sordociegas infancia sorda y sordociega pueda acceder a ellas sin vosotras y sin vosotros habría sido imposible la creación de este corpus así que muchas gracias a todas y a todos un aplauso para vosotras y lo último que quiero decir es que la lengua de signos española y la lengua de signos catalana las diferentes lenguas de signos son lenguas vivas son lenguas de cultura lenguas de comunicación y de orgullo nos facilitan el aprendizaje no nos aportan barreras todo lo contrario la lengua de signos española y la lengua de signos catalana no van a desaparecer las lenguas de signos son lenguas de presente y de futuro y las lenguas de signos el mensaje que siempre hemos querido mandar desde la confederación estatal de personas sordas es que suma se ha creado de forma natural y nunca resta siempre aporta la lengua de signos suma muchas gracias bueno yo creo que poco más hay que añadir a las palabras de Concha Concha muchas gracias queda mucho camino por recorrer mucho trabajo por realizar y bueno pues es tarea tarea de todos como digo mis últimas palabras eran un poco reproducir lo que lo que ha comentado Concha sobre todo hablar de ese carácter vivo de la lengua de ese valor que aporta la lengua de signos a nuestra sociedad y especialmente este proyecto de Corpus que ya ha iniciado y dar y reiterar las gracias a todos aquellos que lo están haciendo posible o sea que bueno muchas gracias y nos veremos en otra ocasión gracias a todos aplausos aplausos gracias 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 Gracias.